Es una distinción muy especial que se le ha concedido a pocas ciudades de la América Latina que se han distinguido por ser ciudades que le dan una preponderancia muy especial a la cultura. Y Guatemala es una de ellas. Guatemala es cultura. Y por ello, pues en el 2015, en el año 2015, se nos ha designado como Ciudad Iberoamericana de la Cultura. Y por eso necesitamos un logotipo y además una mascota, como en las Olimpiadas, porque es un evento que tiene no esa gran dimensión, pero sí una gran importancia. Y entonces invitamos a todos los guatemaltecos para que nos envíen sus ideas, para que nosotros, a través de un análisis que se hará por medio del comité organizador, y obviamente le hará a la persona ganadora o a la institución ganadora un reconocimiento. Gracias.